En la calle se rumora que ya no se enamora, que no tiene corazón y por esa razón por ningún hombre llora. Dice que no le gusta que nadie le regale, por eso paga su botella cuando sale. Que todos los manes de ahora son iguales, que a ninguno la pena vale. Conmigo no está en eso, a mí no me ignora, no me pide besos, siempre me lo roba. Pero conmigo no está en eso, vea, dice que se baila toda. Iba a dejarme que haga en la cama con su cuerpo en lo que se me antoja. Yeah, yeah, oh, no es fácil, ahora hace lo que quiere, está volátil. Ella es una hija puta de la calle y no de papi. Yeah, yeah, oh, más humo y alcohol, más flow, baby. Ya tú saberás que hay uno, what's up, baby. No me aguanté y lo hicimos en el sofá. Sofla en cuatro setes de hermosa. Uh, se juzgó con el de la Yeezy. Uh, nos fumamos una libra de creepy. Ya tú sabes lo que yo quiero hacer, darte una noche de placer. Pero ella está en la de ella y sus sentimientos no enseña. Uh, fácilmente sea dueña, te de una huella. En la cama yo te doy, yo soy tu playa. Conmigo no está en eso, a mí no me ignora, no me pide besos, siempre me lo roba. Pero conmigo no está en eso, ella dice que se baila toda. Y va, déjame ganar la cama, su cuerpo es lo que se me antoja. Me dicen, yo me lo voy a estar. Dice que soy el único que puedo darle cuando quiero. No me pone pero abusadora, siempre se lo comentero. Me reto a ver quién se viene primero, en el cuarto dejamos un reguero. Y no es la desperdicia, cuando pierdo se la traga. La baby no se quita y mucho menos si se embriaga. Dice, cógete un descanso pa' que vuelva y me haga los chupitos con la boca y me la llenes pa' de baba. Y es una fresca, se acuesta, salvaje, pide duro que la azote pa' que la haga que obedezca. Ese menú no es gratis, pero a mí nada me cuesta. Yo me como todo lo tuyo cada vez que me lo fresca. Conmigo no está en eso, a mí no me ignora. No me pide besos, siempre me lo roba. Pero conmigo no está en eso, vea. Dice que se baila todo. Y va a dejarme cagar en la cama, con su cuerpo es lo que se me antoja. Oye, ma, hoy ando con de la Yeezy. Dímelo, June, homie, de la Yeezy. Las estrellas siempre andan juntas, baby. Chulito. Muchachos, seguimos transmitiendo en Pay Per View. Tienen que pagar por ver. Santana de Golden Boy. Montana de Producers. Hay el químico, indicando por él, Emil. De la Yeezy, de la Yeezy. De la Yeezy, de la Yeezy. Una combinación única en su clase. Así es el caserío, así es mi caserío. Yo soy de carentón, pero en la brega estamos fríos. Cabrón, en mi familia vende droga hasta mi tío. No hay miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío. Porque así es el caserío, así es mi caserío. La baby tiene un viejo, sabe nada, se lo crío. Me dijo que le viene, pues entonces hacemos un trío. Lo amo, pero me amo más a mí y no confío. Los caminos como el rey o como sin cojones. Me tiene que encerrar y vete de cabrón. Esta mi J-C de NBA, eh. Tú sabes que si un enemigo coqueteado, voy a sacar los 50 rifles de Grey. Mi caserío lo que yo concendí. Oh, la guerra, lo tirón, mal tiempo, sonríe. No me sé de que nunca ni las postejo en las redes. Ponen el trabajo fácil a nadie, no se puede. Siempre está fugabila y yo no es que sepa que se quiere. Porque esa puta cela no son cuartos de este link. Pensando a veces miro tu retrato. Pero tígame el cojón, asesinato. Tú eres mi equipo con la que mato. Chaque 5 y no ganas del campeonato. Así es el caserío, así es mi caserío. Yo soy de calentón, pero en la brecha estamos fríos. Cabrón de mi familia, en la brecha está metido. Ni miedo, me voy preso, me matrimonio por lo mío. Porque así es el caserío, así es mi caserío. La divirtieron, y yo solo en nada se los crío. Me dijo que les viene, pues entonces hacemos un trío. Los amo, pero me amo más a mí y no confío. Algunos no estamos muertos, pero no estamos vivos. Caminando por la vida poseído, la pensada ha crecido. Y no duermo hace ocho años pensando en un puto operativo. Y desde una organización de narcotrafico y me espera un centro de detención. Y son 30 años que a mí me van a dejar. Y yo sé que yo voy a perder la apelación. Y me voy a fugar y no me voy a entregar. Así es el caserío, así es mi caserío. Yo soy de calentón, pero en la brecha estamos fríos. Cabrón de mi familia, en la brecha está metido. Ni miedo, me voy preso, me matrimonio por lo mío. Porque así es el caserío, así es mi caserío. La divirtieron, y yo solo en nada se los crío. Me dijo que les viene, pues entonces hacemos un trío. Los amo, pero me amo más a mí y no confío. Big, Big, Bizarrap, ey. Big, Big, Bizarrap. Succión con Bizarrap. La oleada. Y la primera esta vez de Argentina. Y la segunda esta de Noel. Rega hasta la muerte hoy te. Bizarrap. Brr. Bizarrap. Laсячie 10S a rediz a jodiendo. Jajajajajajajaja. inc Fridays. Sin. Salgo a Cicala, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me soy Toyota sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta La tengo polestia con to' mi shorty Dejamo' el miedo en la gaveta Cuida' con lo que sube pa' la story Y adivina' quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby Quieren un party, un comentari' Fuera de lugar y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo a Cicala, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelo y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te ronca, no Tú pa' dame la de que en el liste eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelo y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum 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 Me enamoré de una chica en L.A Bajo su hechizo en Marina de Array La caída del sol, tan intenso su color Reflejado en sus ojos tan bellos, me abrumó Olas cuán fuertes sean, pierden su intensidad Más el recuerdo sigue aún Bajo la luz de una California blue California blue Me enamoré de este chico en L.A Con la sonrisa de Brando encendió una llama en mí Toda inhibición comenzó a desvanecer Anduvimos por Sunset hasta el amanecer Olas cuán fuertes sean, pierden su intensidad Más el recuerdo sigue aún Bajo la luz de una California blue Olas cuán fuertes sean, pierden su intensidad Más el recuerdo sigue aún Bajo la luz de una California blue California 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 Por un minuto desaparecí Y en un ratito pues estabas ahí Yo vine para darle hasta abajo pa' mí No pensar en él, mucho menos en aquel Yo sé que busco, pero te estoy buscando Me miré yo mirando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Ven, prueba, muérdeme Que yo te digo hasta cuando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Que tú me tienes perreando Que yo te digo hasta cuando Hasta cuando, cuando Tranquila, no me mide el tiempo Perrea y gozate lo que tienes talento Si tú fueras una mentira contigo yo miento Y si fuera cristiana yo viviera en el templo Como hace, así como hace, vengo a robarte todas las bases Nena, así como suena, me gusta reina como Selena Ahora, fíncate, bailame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto, tú era un encanto El pantalocito bajo en la cintura levanto Ahora, fíncate, bailame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto, tú era un encanto Dominiquita y el pato a mi es la del encanto Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Ven, prueba, guárdame Que yo te digo hasta cuando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuando Hasta cuando, cuando Nos perdemos en la oscuridad Pa que nadie nos vea No me he ido y me quiero quedar Dímelo que deseas Quise llamar que estaba por ahí, recordé lo que hicimos repetir Déjame ver que tus ojos me dicen Santo, sálvame, que tú me tienes peleando Ven, prueba, muérdeme, que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame, que tú me tienes peleando Demósta, quédate, que yo te digo hasta cuándo Hasta cuándo, hasta cuándo Hasta cuándo, hasta cuándo Hasta cuándo, hasta cuándo Te grito, pero, yo te quiero llorar Cristina Desde que llegaste coqueteaste conmigo Tampoco voy a negarte Quede loco contigo Yo creo que la noche conspira En lo oscuro está bailándome encima Ese culito cuando se vira Casi el trago se me vira Entonces, bella, quédame Piche, así de aquí no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Entonces, bella, quédame Piche, así de aquí no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Ven, bella, quédame Que el resto lo empiezo yo Bajo perfil pa' que nadie sepa que soy yo Y aunque ese culo sea más grande en verso Me puse pa' eso Quiere que se lo metí no es en el metaverso Tiene un cuerpo que parece de gimnasia Te vi sin ropa y hasta tuve que dar gracia Cuando te alumbran esas luces de la fascia Te la echo dentro y eso lo resuelve la farmacia, ma' Es que estás muy grandota Como dos me tienes pidiendo otra Ya prendí la cámara pa' ver cómo te botas Dame un break en lo que se enfoca Mientras Entonces, bella, quédame Piche, así de aquí no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Entonces, bella, quédame Piche, así de aquí no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Tiene unan Que soy tuyo, eso ya lo sé Fue la atención No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje, como ese culo levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causas coraje No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje, como ese culo levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causas coraje Hoy canto victoria, si llego a quitarte los victoria Recuerda que tú y yo tenemos historia Y fotos que nos borran tu memoria Y tengo la foto desnuda de tu body De la que tú nunca montas en la historia La más buena de su core y me dice Dari Tú eres el único bueno que ha dejado el COVID ¿Y qué tal? Si llego a medallo y yo te paso a buscar Donde ningún radar no pueda detectar Ni ubicar No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje, como ese culo levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causas coraje Dime si sí o no, mami perdámonos Tú eres mi gata, desde el colegio Me fui de shopping y te compré de dos Muy chima que hoy nos volvemos a comer ¿Y qué tal? Si llego a medallo y yo te paso a buscar Rentamos un gran penny y nos vamos a chingar Donde ningún radar no pueda detectar Ni ubicar No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje, como ese culo levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causas coraje No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje, como ese culo levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causas coraje Bebé, yo te tengo un plan Por si la rutina te cansa Te invito a la playa descalza Y de la vida descansa Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía, un tradito al día Mi filosofía, no me estreso Disfrutemos del proceso Contigo siempre en vacaciones Tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta, yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los balcones Dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Como el turismo Como tú y yo ya no nacen No sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan Lluvia cayendo y la cama moja Tiempo corriendo y siempre nota la madrugada Pa' la playa hasta que se haga de noche Robándote besos desde los catorce Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé Cuando estoy solo sigo oyendo tus voces Pa' la playa hasta que se haga de noche Baby, te quiero desde el dos mil catorce Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé Sigo oyendo to' tus voces Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta, yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailando en los balcones Dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía y un traguito al día Tu boca es la mía Dame un beso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta, yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailando en los balcones Dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Fonsi Fonsi Manuel Turizo Yeah, yeah Oh, 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 oh No lo quise aceptar, no Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía, me pudiste afectar No pusiste en agua toda la rosa que te di Se secaron, parecen a ti Se secaron, parecen a ti Ojalá Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita Por si me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita, cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste, hija puta, me saliste mediante y no sabías que eras atuta, wey Todo fue tu culpa, me saliste, hija puta, me saliste mediante y no sabías que eras atuta, wey Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita, gózala Dime que yo me voy a gozar Mejor es que hasta que tú y yo me voy a chingar Una que me quiere y que me sea leal No como tú, que no sirve, te supiste virar Me solté en banda y ahora mi vida es una parranda Tú eres dos colores como un panda Ahora que venga, vengo un pongazo Ya no es por amor que el pecho coge los cantazos Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita, gózala Que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita Ahora más cristales, la soy presidencial, no Nadie que te incline frente al mar Y yo te ponía a gritar como náufrago perdido en el mar Es un momento, ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste en medio actriz, no sabías que eras actuta Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste en medio actriz, no sabías que eras actuta Me saliste por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita, gózala Que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita, gózala Jajaja, mamacita Papi Juancho, J.Killis, dímelo Lenny Lenny, dos bares, baby Toma el humo, bebec, 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 baby La cosita y mi mujer, gózate la vida, que no importa un culo Uh Yeah, yeah, yeah Eh, pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Despiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé Eh, hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Cómo olvidar la bella que era en el carro Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos, eh, eh Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero llevaba un par de cervezas Y me acordé de como tú me besas De todos los polvos Encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai nos llegó a coger Tú brincando mojajita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui Eh, yo mismo me río de mí ¿Por qué? Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Eh, pero te soñé despierto Ey, hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Si hay rumba, no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el can? Y yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar Ay, 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 ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivocas No eres hopo Ay, 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 ay Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother f*** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito, maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se te nota, mamasota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, ay, ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, ay, ay No beat music Yeah Lole Ponce Y tú Mi chichi El Guayna Vici He je 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 Hey Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Con los días que te eras pa' jugar Que no te podías enamorar Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes de ver igual No te dejes la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes de ver igual No te dejes la santa, el perreo te encanta Mami somos polos positivos y negativos A la flecha de cupido siempre me la esquivo Tenemos secretos, guarda buena en archivo No va a haber confianza si contigo convivo Baby, estás calentándote Yo calentándome Y tú dices que tú eres brava Pero a veces te me quitas Y vuelvo y me citas Pero yo no soy el hombre que necesitas Yo no voy con labia No Tú sabías La que había, baby El romance no es mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Yo no voy con labia No Tú sabías La que había, baby El romance no es mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes de ver igual Tú eres igual, baby No te dejes la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes de ver igual No te dejes la santa, el perreo te encanta No me digas que me quieres No me digas que me amas Tú sabes que no te creo Mucho menos en tu cama Seguimos envueltos en la bellasquera Ey, ey La noche entera Eso de enamorarse No es pa' cualquiera Que el corazón Yo estoy en la nevera Lo tengo frío Frío Sorry, pero en nadie confío Tú sigue en lo tuyo Yo en lo mío Buenas noches Fue un placer Ey Pero no me va a convencer Yo no voy con labia No Tú sabías La que había, baby El romance no es mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Yo no voy con labia No Tú sabías La que había, baby El romance no es mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te haga tuer igual No te haga la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te haga tuer igual No te haga la santa El perreo te encanta Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny No te haga la santa 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 Gracias.